Ya son más de tres días desde que esta joven no sabe nada de su bebé de cuatro meses de edad. Cuenta que a ella, una mujer de origen afroecuatoriano, se lo arrebató de las manos, tras hacerle una falsa promesa de entregarle leche y pañales, como parte de obras de labor social de un partido político. El hecho ocurrió en la segunda etapa del recreo del Cantón Durán. Siento que el niño se me resbala, ella me ayuda a sostenerlo, entonces me dice, amiga, siéntese aquí, yo le procedo a tener a su niño, para que usted se siente y descanse un poco. A esta mamá le protegeremos la identidad por su seguridad y la de su bebé. Ella nos cuenta que antes del secuestro fue drogada por la mujer que la engañó. Unos minutos antes de llegar al parque, ella procede a darme una botella de agua. Yo tomo un poco, en la cual yo le siento el sabor amargo. Me comenzó a picar la garganta, me comenzó a picar los labios, Este caso es actualmente investigado por la Unidad de Trata de Personas de la Policía Nacional. Asimismo, la Fiscalía Número 4 y de Delincuencia Organizada Transnacional e Internacional Fedoti. Solicitamos una entrevista a la Fiscalía del Cantón Durán, sin embargo, sus autoridades nos informaron que no pueden pronunciarse porque el caso se encuentra en indagación previa. Según datos de la Dirección contra la Trata de Personas en lo que va de 2022, ya se reportan 62 denuncias de este delito. Las provincias con mayor incidencia son Pichincha, Guayas, Carchi, Sucumbíos y Esmeraldas. También la policía reporta que este mismo año se registraron cuatro tentativas de trata de personas en el país.